¡Suscríbete al canal! ¡Primos de Larry! Pero bueno, miren, acá está la segunda parte. Bueno, viene con torta incluido. Mal, mal, un final. ¿Los hijos estaban ahí en la fiesta? ¿Me prestas tu reloj? No, no, no. No, no, no. Un aplauso para Miguel. ¿Miguel sos carado? Gracias Miguel. Yo no sé si de acá se ve. Si de acá se ve. El truco del reloj. Son a 3 de la tarde. A ver. El piso. No, no. Salió mal. Después te compramos otro. Nunca me había fallado este truco. No, solamente queríamos hacer este truco para demostrar que, bueno, el otro... Tuvimos un inconveniente. Tuvimos un inconveniente. Pero no te hagas problema que te vamos a devolver un reloj de la misma marca. Vamos a hacer un número de telequinesis. De telepatía, como quieran llamarlo. Que no lo mismo telequinesis que telequino. Muy bien, muy bien. Séntate bien. Jorge, Jorge. No sabés lo que yo le apuré para esta fiesta, me dijeron. Nunca me sale nada bien. Nunca me sale todo bien. Decime. ¿Cómo está este fósforo? ¿Encendido o apagado? Dale John. ¡Apúrate que me quemo! ¡Aprendido! ¡Bien, bien! ¡Vamos! ¿Es un millete o no me prestes? No, un millete. Un millete. Un millete. Atención con este ejercicio. Hemos practicado. Un chico, ¿eh? Tienes más chico, ¿eh? No, no, dame uno de 50. No tengas miedo. No, no, no. No tengas miedo. Es como el reloj de más chico. No, no tengas miedo. No, este no se rompe. ¿El billete pertenece al caballero? No. Muy bien, John. ¿El billete pertenece a la señorita? No. Muy bien. ¿El billete pertenece a acá al señor? No. Concéntrese, John. ¿El billete pertenece aquí al señor? No. Ayúntese de que lo mato, ¿eh? John, concéntrate. ¿El billete este pertenece al señor? No. Bueno, si este billete no es ni del señor, ni del señor, ni del señor, ¿a quién pertenece? No sé. ¿Cómo que lo sabe? Concéntrate. A usted. ¿Al que lo tiene en la mano? Sí. Perfectamente. Muchas gracias. Un aplauso. Nuestra abuela era una gran contursionista, ¿recuerda? Exactamente. Mi abuela, con 80 años, ponía un pañuelo en el suelo, doblaba para atrás, doblaba para atrás, doblaba para atrás y agarraba el pañuelo con los dientes. Que siempre se me olvidaba en el suelo. Mi amigo yo. Silencio, señor, por favor. Sí. Mi amigo yo. Silencio, señor, por favor. Miguel. Miguel, 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 Miguel. No, no, pará. Pará, pará. Fuerte el aplauso, por favor. Es que yo nunca había hecho eso. Era la primera vez. Bueno. Continuamos con la fiesta. Miguel, yo sé que es tu cumpleaños, pero callate, por favor. Si no, no podemos seguir con el cumpleaños. Está bien. Déjame terminar la cortina. Tenemos un cumpleaños de 15 y un bautismo.